Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Javis Predice. Vamos a hablar de las predicciones para esta semana. Recordando que por muchas situaciones difíciles que nos pasen, siempre va a haber una solución. Tú eres, amor, tú eres, pasión, tú eres. La buena suerte. ¿Lista? ¿Listo? Comencemos entonces con el primer ciclo. Hablemos de Aries. Para Aries veo una semana, hablemos de la parte económica, de fuerza, voluntad, para luchar por propósitos que tú necesitas financieros, trabajos, negocios. Lo que estaba mal se acomoda para bien, créete lo que va a ser así. Además, el tema del amor dice no provoques problemas donde no hay, no busques problemas, no te dejes manipular afectivamente. Si hay que hacer cambios, los haces. El numerito es el 0283. Veamos el signo de Tauro. Para Tauro, la carta de la justicia muestra tu ingenio. Este te ayudará a lograr salir de dificultades económicas. Si estás pasando por un momento terrible, económicamente hablando, las cosas se te deben dar para bien. ¿Por qué razón? Porque veo celebración. Ahora, el tema del amor. Hay que tomarse su tiempo. Hay que disfrutar de los pequeños momentos. Así que dale a tu pareja si la tienes lo mejor. Y si no la tienes, date a ti lo mejor. Numerito 9375. Veamos el signo de Géminis. Géminis debe tener un poco de cuidado, sí, cautela con aquellos supuestos amigos que se pueden convertir en tus enemigos y te van a quedar traiciones, conflictos y problemas. Pero tienes que estar atenta. No quiere decir, o atento, no quiere decir que todo esté mal. Hablemos de ese tema del amor. Es muy probable que en el amor te vayas a dar cuenta de situaciones un poco regulares o sospechabas que tu pareja te estaba traicionando, que no te estaba dejando algo por ahí, que había infidelidad. Eso puede pasar. No para todos, algunos. Y el numerito que tenemos es el 7799. Veamos el signo de cáncer. Para cáncer encuentro el sol y ese sol de alguna manera te va a permitir ver cáncer y semana para ese tema positivo, semana para pensar en grande, en negocios, oportunidades, trabajo, viajes y además en el tema del amor también salen algunos secretos importantes a la luz y debes tomar decisiones al respecto. ¿Qué decisiones? Por ejemplo, personas que ya no quieres, cosas que no estaban claras y hay que sacarlas de tu vida. Así de simple. Numerito el 0726. Veamos el signo de Leo. Para Leo, acá hay una situación que tiene que ver con los retos. Tú eres el principal reto. Mire lo que te estoy diciendo. Mira lo que te estoy diciendo. Tú tienes que demostrarte a ti hasta dónde puede llegar. Si las cosas están mal, Leo, vas a lograr encontrarte con algo bueno. Si necesitas dinero, lo vas a atraer. Hablemos del tema del amor. Ese amor que puede ser que está un poco sensible, que tomas decisiones, que las cosas no te dan. Entonces, calma. Toma con calma la semana. No te apresures. Relájate. Y si no tienes amor, pues estás bien. Numerito que tenemos para ti es el número 1344. Vámonos con el signo de Virgo. Para Virgo, yo veo acá lo siguiente. El tema de algo que termina. Sí, veo el fin de algo. Algo que no convenía económicamente. Pero cuando algo termina, abre algo bueno que sí te convenía. A nivel de negocios, a nivel de trabajo, a nivel de decisiones. Y en el tema del amor, ese amor veo reconciliación. La posibilidad de que tu corazón se abra. Y hay algo nuevo. Deja fluir. Y si no tienes pareja, pues es muy probable que la vayas a conseguir. El numerito que tenemos acá es el número 8738. Veamos rápidamente el signo de Libra. Para Libra, acá hay una situación muy buena cuando vemos la rueda de la fortuna, el carruaje, las de oros, reencuentros con personas importantes, negocios, estrechar manos, situaciones muy favorables para aquellas y aquellos que necesitan dinero, trabajo, prosperidad, que habían venido perdiendo mucho dinero. El tema del amor. ¿Cómo está el tema del amor para ti, Libra? Amor con comunicación es el que vale. Si hay soledad, egoísmo, no hablas, no expresas, créeme que ese amor se va a ir para el carajo si lo tienes. Y si lo quieres conseguir, sé claro desde el principio, clara. El numerito que tenemos para ti es el 2487. Veamos el signo de Scorpio. A Scorpio le veo acá el 3D discos con el juicio final y dice claramente no te involucres en problemas ajenos. Llega dinero y bueno, pero si tú te involucras vas a resucitar, resultar perjudicado o perjudicada en situaciones muy difíciles. Calma. El tema del amor, ¿cómo está? Ese tema del amor, especialmente para los solteros, vamos a renovar nuestra imagen, vamos a darle un poquito más de imagen a eso que queremos, cómo queremos estar, fortaleza, seguridad para atraer el amor imposible. El numerito que tenemos para ustedes es el 9246. Veamos el signo de Sagitario. A Sagitario la situación, uy buenísimo, evolución, equilibrio, oportunidad, ganancia, trabajo que no se veía, se ve, proyectos importantes están en la puerta de la casa con buenas noticias. Temas de amores, amor nuevo en camino. Algo se terminó, viene algo bueno, créetelo. ¿Quieres algo de verdad? Date la oportunidad. Si ya tienes parejas, quédate tranquilita, tranquilito, numerito 0253. Hablemos de Capricornio. Capricornio está en una situación de 8 de discos que es muy buena y dice no te preocupes, ocúpate por lo que viene a nivel financiero. Es muy probable que estás un poco inestable, que las cosas no se están dando, que la plata no se ve, que la situación no sé qué. Entonces esto quiere decir que estás sensible. Cuidado, actitud positiva. Tema de amor. Veamos ese amor. Ese amor llegó el momento de afirmar vínculos, disfrutar de los amigos, de la familia, de un amor de verdad, darle lo mejor a ese amor de verdad y que todo llegue como tiene que llegar. Tú te mereces lo mejor. Numerito que tenemos 5849. Hablemos de Acuario. Para Acuario, esta es una semana donde algo que has estado luchando, por lo que has estado esperando, se va a concretar. Yo veo algo muy grande por concretarse. A nivel de dinero, a nivel de oportunidad, a nivel de trabajo, va bien. Me preguntas por el amor. El amor que veo acá es amor de cambio. Amor que te dice, vamos a cambiar de lugar, invitar a tu pareja, cambiar de pareja o irte con tu pareja a otro país, a otra ciudad para que traigas lo mejor. Numerito que tenemos para Acuario es el número 7199. Y cerramos con el signo de Pis. Y para Pis, veo acá una semana con confianza hacia ti. Esa confianza que te debes dar. Vamos a lo seguro. Tú misma o tú mismo tienes que estar segura de algo, de lo que quieres en dinero, en amor, en negocios. Si no tienes seguridad y tienes miedos, las cosas no se dan. Hablemos del tema del amor. Si para los solteros, los solteros se les avecina una muy buena relación y se abren puertas importantes para atraerlo mejor afectivamente. Hablando, el numerito es el 0732. Bien, mis amigas y mis amigos, sigan con mucho más. Ustedes ya saben, con su vida, con sus proyectos, esta es una semana espectacular. Piénsenlo así, el numerito que aparece en pantalla, ustedes saben, cuando necesitan contactarse conmigo en consulta privada, pues obviamente hay en ese número. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!